Suerte Pero no es Pero no es Sabes que Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que de ver las piernas firmes Para correr si un día hace falta Y estos desejos que me dicen Tienes de llorar cuando te vayas Pero no le lo le Pero no le lo le Sabes que Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Me recordar No le lo le, no le No le lo le No le le Sabes que Te gibet La le lo le, no le La felicidad Tiene tu Nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto